Este viernes 1 de diciembre iniciará el docenario de las fiestas patronales guadalupanas, la más tradicional celebración religiosa en la región, reconocida como Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, por materializar la identidad colectiva del municipio, en la que miles de peregrinos acuden al templo cuyas demostraciones de fe llenan las calles con color, música y danza. De manera extraoficial, el jueves 30 de noviembre a las 7 de la tarde peregrinan los servidores de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y equipo coordinador de estas fiestas. El día 1 de diciembre, muy temprano arrancan las procesiones. A las 6 y media de la mañana, la última es a las 10.20 de la noche. En el programa destaca la peregrinación de las familias del Vallarta Viejo y Amigos, que parten de la esquina de Juárez y 31 de octubre a las 7 de la tarde. Llegan al templo a las 7.45 para realizar el homenaje guadalupano. Aquí participan las familias originales del pueblo y reviven el vestuario típico y costumbres de antaño. Programa 6 y media, Trip Vallarta SADCB. 12, Eucaristía Divina Providencia. 5.10 de la tarde, Escuela Secundaria General Número 84. 5.15 Grupo Una Presa. 5.20 Colegio María Montessori de Ixtapa. 5 y media, Colegio Vicen Van Gogh. 5.35 Derse Costa Sierra Occidental. 5.40 Colegio Albert Einstein. 5.45 Colegio Juana Díaz Baje. 6 de la tarde, Colegio Cultural y Artístico de Puerto Vallarta. 6.5 Colegio Christon College. 6.15 Colegio Jefferson. 6.20 Cebeti 68. 6.35 Digmatesh. 6.40 Escuela Club de Leones. 6.45 Movimiento de Renovación Carismática Católica. 7.Eucaristía. 7.45 Familias del Vallarta Viejo. 8.20 de la noche, Escuela Primaria Héroes de la Patria, Turno Martutino y Vespertino. 8.35 Hospitén. 8.40 Univa. 8.50 Corporativo Los Arcos. 8.55 Movimiento Misionero Católico. 9.05 de la noche, Antorcha Vivas de Jesús y de María. 9.05 Abogados de Puerto Vallarta y Condominio y Restaurante Gran Venecia. 9.20 Hotel Plaza Pelícanos. 9.25 Grupo Vidanta. 9.40 Rinconcito Poblano. 9.45 Universidad Vizcaya de las Américas. 9.50 Radio María. 9.55 Hotel Club Regina. 10 de la noche, Liverpool. 10.5 East End. 10.20 Dental Estética. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.